¡Fuerza! 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 Una oración y por quién antes de dormir Cómo se siente mirándose de frente al espejo Puede dormir cuando escucha al mundo llorar Cuando una madre le roba a su hijo para luchar Puede mirarla a la cara sin pestañear De mirarla a los ojos es capaz Dígame si es capaz ¿Y cómo es que la felicidad de nuestros niños no entra en plan? ¿Y qué planes tiene usted? ¿Qué problema da a entender? Mientras construye un infierno de cárcel por la piel ¿Qué clase de padre odiaría a su hija por ser gay? Ay, qué bueno sería poder preguntarle a su mujer ¿Cómo se porta usted si nadie le ve? ¿Puede dormir cuando escucha al mundo llorar? Cuando una madre le roba a su hijo para luchar Puede mirarla a la cara sin pestañear De mirarla a los ojos es capaz Yo le hablaré de trabajo Le hablaré de trabajo Estar en paro y que te venga un bebé Le hablaré de trabajo Levantar de tu casa por quinta vez en la pared Le hablaré de trabajo A hacerse una cama de una caja de cartón Le hablaré de trabajo De abajo De abajo No tiene ni puta idea Ni idea Ni idea Por la noche Puede dormir por el día Puede mirar de frente Hey, mister presidente No espere conmigo salir Si, 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 si Y, si, si Gracias.